Y hay algo que echo de menos de trabajo. Yo no sé si alguno de vosotros trabaja. Echo de menos ese momento con el compañero, el café de máquina, este en la sala, el café este en las moneditas, que lo echa, sacas el vaso, le das un sorbo y es como... me cago, ¿no? Que está hablando el compañero y le hace la genuflexión y directamente le deja con la palabra en la boca porque te tienes que ir, te tienes que ir, tienes una emergencia, es automático y aparte no puedes dar grandes pasos, con lo cual te conviertes en una mezcla entre Chiquito y Beyoncé. O sea, te vas dando pasitos por el pasillo, te encuentras con tu jefe y dice, Diego, no, oye, te dice, no, ahora no puedo, yo tengo una misión. ¿Y quién diseña los baños de las empresas? Todo comunicado aquí, con paneles, está todo comunicado, me los quiten y ya cagamos con el de al lado, en plan de, buen chiquito, Ramírez, muy bien. Y no sé si os acordáis cómo se cagaba antes de tener móvil, ¿se cagaba? Porque si vas por el periódico te señalaba a todo el mundo como, ay, va a llegar al cagón. Y no te tratan igual en las empresas cuando saben que cagas, no. Te tratan distinto, hijo, yo lo pasaba fatal, sobre todo con esa figura que hay en las empresas, que es el que caga tanto. ¿Sabéis de quién os hablo? Es que se suba al retrete, que es ese que lo comparte con los demás, que tú estás tan tranquilo y de repente escuchas al de al lado como... Que no corresponde ese esfuerzo titánico que ha hecho con esa bolita oveja que está cayendo. Que el tío sigue como... Que ya lo sabéis, que hay alguien de tu empresa metido a Rafa Nadal a jugarlo a cabrón. Y claro, sales con la prisa porque no quieres coincidir, lavándote las manos y te alabas, no sé cómo lo haces, es que no se limpia, haz un perfect, no lo tengo claro, y de repente sales y es tu jefe. Diego, le recuerdo que tiene que tragarme el proyecto. Y yo, sí, sí, yo le recuerdo que tiene que tomar más fibra, cabrón. ¡Qué horror que hay ahí, vendido!